¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer unos riquísimos curasanes. Para ello necesitaremos masa de hojaldre y crema de cacao. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la masa y estirarla. Vamos a hacer unos triángulos con ayuda de un cuchillo. Dividimos en dos partes, sacamos nuestros triángulos y con las esquinas vamos a hacer unos canutitos. Ponemos todos los triángulos juntos y con estos dos vamos a hacer canutitos. ¿Veis este aparatito? Pues mirad. Cogemos uno y le damos vuelta. ¿Veis? Pues ya veréis el resultado. Lo que vamos a hacer va a ser estirar las puntas un poco y esta punta de aquí. Y le damos forma de cura santa. Este lo vamos a hacer normal. Aparellamos un poquito en el centro, pero poquito. ¡Ay, qué bueno me ha quedado! Y ahora juntamos las... ¡Qué bueno me ha quedado! Este lo vamos a hacer de chocolate. Así que cogemos un poco de chocolate. Importante, sobre todo, que quede bien cerrado. Los vamos a pintar con yema de huevo. Los dejamos en el horno de 19 a 25 minutos a unos 190 grados, depende del horno. Bueno, sabréis cuál es el de chocolate, ¿no? ¡Chachi piruli, tío! Mira qué mono, tío. Mira qué chachi piruli me ha quedado. No, mira qué monito me ha quedado.